La doctora Deilis es matancera. Hoy labora en Pinar del Río en el enfrentamiento a la COVID-19. Aquí está para ayudar en un momento crucial. Pinar del Río tiene muchas personas, muchos profesionales de la salud distribuidos entre las restantes provincias y nosotros queremos reatribuir esa solidaridad para ayudar aquí a disminuir los casos de COVID-19 de toda esta incidencia, esta base que ha tenido la provincia. A su brigada de 18 integrantes se suman ahora otros 35 profesionales pinareños que regresan de laborar durante más de un mes en el servicio de salud en Tierra y Humorina. Llegamos a Matanza y ahí dimos lo mejor de sí. Trabajamos largas horas, muchos pacientes enfermos, una gran cantidad de pacientes, pero bueno, supimos imponernos a las dificultades y el trabajo. Ya en varios días de trabajo se vio resultar trabajo. Yania y Michael, un matrimonio de médicos del Policlínico Pedro Borrás de la ciudad de Pinar del Río, cuentan que trabajar durante este tiempo en el Hospital Militar de Matanzas ha sido la experiencia profesional más intensa en siete años de graduados. Como médico es la experiencia más bonita que yo he tenido, porque yo he tenido la oportunidad de ayudar a Venezuela en dos ocasiones, pero nunca me iba a ir como tal en otra provincia así, nunca. Y eso me llena de orgullo, me llena de orgullo. Y siempre tengo presentes así las palabras de Fidel Castro, porque él siempre, para mí es el paradigma, paradigma total. Que gracias a la visión futura de él, de crear esta brigada, la brigada de Henry Rí, nosotros pudimos enfrentar esa grave situación que había en Matanza. Hoy estamos aquí dispuestos a darlo todo, a seguir batallando, a seguir luchando. Y donde más, si no es por nosotros aquí, que es nuestra provincia. Regresan a casa luego de una misión que los enorgullece. Merecen el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad, que otorga por única vez el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, por el destacado quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19. Ahora son los hospitales y centros habilitados aquí para atender confirmados quienes reclaman de su apoyo, ese que no dudaron en volver a entregar por los suyos. Desde Pinar del Río, Belquis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.